Cabañas Pacaritampú, un lugar tranquilo, familiar y seguro. En el circuito turístico El Chayao, a minutos de la ciudad de Mendoza. Cabañas de tronco en complejo cerrado, con estacionamiento techado, piscina temperada. Las delicias, sin número, El Chayao. Info arroba pacaritampu.com.ar 261 15 662 87 43 Seguinos en nuestras redes. Cabañas Pacaritampú.